Hola chicos y bienvenidos, estamos en un vídeo del Just Cause 4 Y esta silla solitaria hoy me va a acompañar, no Y hoy nos acompañan enemigos, muchos enemigos Hay enemigos infinitos Solo que en este vídeo no voy a estar todo el día matando a gente Simplemente voy a ir a hacer misiones Me cojo este camión, ya que este es una bestia, o sea, está hecho de titanio Mira, yo arraso esta moto No que sea el más malo conduciendo, es que es muy difícil manejar porque este coche, o sea, los coches del Just Cause 4 van muy rápido Bueno, 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 ¿qué han hecho aquí? ¿qué han hecho aquí? Venga, déjame en este coche que está más chetado Este está más mamado Madre mía Un tanque va de camino, no tardará en llegar a la zona ¡Guau, guau, guau, guau! Sí que va rápido ¡No, no, 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 no Cuidado No, ya no vemos el objetivo Control, ¿qué hacemos? El jugador es de titanio y el... y... y... madre mía Esa es que... Venga, gracias por este vehículo Escuadrón de tanques desplegando, vamos de camino Yo solo quiero hacer misión al normal El enemigo conduce a un vehículo terrestre Quiero chocarme con los... con los vehículos porque mola, es como que sembras el caos Nunca me pillarán Típica frase de la serie Tío, qué pesado ser No me vuelvan a disparar Venga, fuera, quita en medio Me he pasado Un tanque va de camino No tardará en llegar a la zona Control, hemos perdido la visual del hostil Recibido, o mantener la mosquera Helicóptero, me dirijo hacia el área de operaciones ¿Dónde está el helicóptero? ¿Qué dices? ¿Pero qué? A ver, a ver... ¿Dónde está? Ah, que está ahí Venga, esto fuera Déjame esto Que lo necesito para... Bueno, bueno, bueno ¿Qué lento va esto? Control, hemos perdido la visual Esperamos órdenes Recibido, el objetivo anda suelto Madre mía, esto se controla fatal Mira, ¿sabes qué? ¿Qué lento va de camino? No tardará en llegar a la zona Madre mía ¿Pero qué? Recuerdos aéreos en camino Pero, a ver Que se puede destruir el puente Madre mía Tío, estos no me dejan en paz Mira, vete a tomar por saco Yo me voy de aquí Es un meme, ¿no? Que lo he dicho así Tú Dame Dame Escuadrón de tanques desplegado Vamos de camino Este sí que va rápido Este va súper rápido No me van a pillar Si voy tan rápido No me van a pillar Dejen paso Que viene Dejen paso Que viene Cablix Quita Quita Pero señora Me cago en ti Señora Madre mía ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué han llevado? Venga Para arriba Tú te vas Al cielo Bueno, no Al infierno Mejor Ah, vale Que hay que ir ahí Vale, entonces voy así No sigo la carretera Bueno, bueno Sí que estaba lejos ¿No? Sí que O sea, sí que está lejos Vale Tengo que Coger Ese vehículo Ah, no ¿Qué he hecho? Vale Vale El vehículo está Bueno, no Creo que tengo que hacer eso primero Porque se me marca en azul Estoy en la academia One eye He encontrado dos zonas Identificadas como Centros de reeducación Te las estoy marcando Por algo se empieza Los llevaré a la entrada De las instalaciones Mantén en espera La evacuación No No he llegado Pero Pero A ver Cómo he abierto el paracaídos En una altura Sobre pequeña Vale ¡Adiós! No tardará en llegar a la zona Vaya pedazo de puerta Busca algún panel de control Por ahí Venga A ver cómo hacemos esto Vale Hay unos prisioneros Les damos armas Para que se defiendan Hay que Escapar con ellos Básicamente Salid de aquí Sois libres Vamos Tío, mira No puedo mantenernos en la mira Hasta luego Vámonos Venga Uno muerto Uno muerto Eran tres Vale Sí, son tres Ya me estaba preocupando De que Alguno hubiera muerto La última posición conocida del objetivo Fue en la zona Manteneos a la espera Pero a ver Pero, pero A ver Pero cuánto quita Pero De dos balazos Me han matado Quita un montón Vaya pedazo de puerta Busca algún panel de control Por ahí Contacto enemigo recibido Fuego a discreción Allá vamos Quita No quiero atropellarlos Vale Pero Sé a quién Quiero atropellar A estos Bien Vale Me han atropellado Voy a dejar esto por aquí ¿Dónde sale el helicóptero? Ah Que van por aquí Venga Adiós Vosotros tranquilos Que ese coche No va a volver A vivir Mira Me tiene queumes No va a volver No, noIEL Voy a ver A ver Sentir Ya No Here No You Me quedo en balas Solo tengo una bala Tengo que darle en la cabeza ¿Alguna idea? Usa el gancho para bajar el puente O haz estallar el mecanismo mientras lo mantienes para arriba Puente abierto Mira esos depósitos de gasolina Joder Vamos a reventar toda la mierda de Espinosa Vale ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Ya está, ya está Ya está, ya es Ay no Vale Ya está Y así se bajan los dos Mi arma no va a llegar hasta ahí No, no, no te puedo No, no quiero morir Ven Ven No, no, no 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 No, no No Vamos vale vale mía la misión esta es super larga vale vamos misión hecha al completar extracción de One Eye has conseguido que el ejército avance y asegure la región de tierra del del Capac creo que se llama así y al causar caos has ganado más escuadrones que ahora esperan tus órdenes en la reserva con esto podrás avanzar y hacerte con el control de la tierra de Coapac seleccionala esta cifra indica cuántos escuadrones de tus reservas necesitan para hacerse con tierra de Coapac Baja este coste haciéndote con el control de las regiones adyacentes y haciendo avanzar los ya desplegados en lugar de desplegar escuadrones nuevos desde tus reservas da la orden de desplegar da la orden de desplegar dos escuadrones de tus reservas y hazte con el control de la región vale 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 y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo que os hayáis reído o divertido que es lo más importante y nos vemos chao madre mía la que se está liando aquí o sea ahora mismo se está liando aún aquí por cierto chicos antes de irme me he dado cuenta que si seleccionas el C si lo pones así y le das a la flecha arriba lo empuja en el próximo vídeo utilizaremos eso